Gracias, gracias a los señores, señoras del panel, muchas gracias, de verdad, yo hacía la pregunta al principio, ¿se desnudaría usted ante una cámara fotográfica? Bueno, no quisiera añadir nada más porque creo que con los comentarios, las opiniones que se han vertido esta noche, usted ya tendrá su propia opinión. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, gracias.